Es posible que alguien quiera cantar esta música de cuatro cuartos como un estilo de bossa nova es una música que se cultiva mucho en el Brasil entonces les recomiendo que utilicen acordes cuatriadas es decir, con séptimas, novenas, oncenas, trecenas, etc. por ejemplo acá tenemos este dibujo, esta postura DO, MAC, 7, 9 o sea, aquí estamos haciendo la nota DO, mírenla acá quinta cuerda, tercer espacio con el dedo 2 cuarta cuerda, segundo espacio ese es un MI con el dedo 1 mírenlo acá, entonces llevamos la raíz la tercera mayor la novena, en este caso la novena sería la segunda cuerda tercer espacio con el dedo 3 ese es un RE y finalmente pues la tercera cuerda en el cuarto espacio esa nota ahí es un SI natural entonces estamos haciendo, aclaro, aquí no lleva la quinta la quinta se omite entonces estoy haciendo un acorde de DO, DELTA o sea, DO, MAC, 7, 9 un acorde quinteada, ¿no? entonces digamos que en la rítmica usted puede utilizar entonces digamos que hay una rítmica básica que podría hacer un, dos, tres, y y ¡Suscríbete! Por ejemplo, si usted quiere cantar cualquier pieza clásica del repertorio brasilero Entonces, con la mano derecha es la que determina un poco el estilo, digamos que estamos en F mayor Voy a utilizar F sostenido o Sol bemol 7 Sol mayor para Sol menor, Sol menor 7, Do 9 Entonces, fíjense que les he compartido unas pautas sobre todo del acompañamiento de la mano derecha La armonía, los acordes están disponibles, la música está ya al alcance de todos Es cuestión de buscar la forma de acompañarse, cantar y tocar, coordinar